Voy a mandarme a hacer un corazón de piel, para que aguante todo lo que me quieras hacer, vayamos con el sol, volvimos a perder, no lo puedo creer. Saludirte con su narita, con todos los que están pisciando en los manos, compadre, es nuestra unidad, se llama por ahí tu desprecio, y como dice compadre, que se canta a las mujeres hermosas, a las mujeres hermosas, que se pueden ver sobre el comentario global, se llama por ahí tu desprecio, y dice compadre. Tu desprecio, tu desprecio, me encanta mucho, traición es, traición, mucho llorar. Hoy te odio, igual que ayer te quise, y no vuelves a brindar de mi amistad, Pensaste en la puerta salida, y mucho menos besaste en la canción. y las flores se duran toda la vida y las pobres algún día siempre se quedan y a sus perfecios no me importa en el aire en la vida y el día de seguridad por su forma de proceder pensarte la luz de la sabiduría mucho menos pensarte en mi amor de la sabiduría y las flores no duran toda la vida y las flores y las pobres algún día se han despejado son types deavia y las pobres no se han despejado y a sus perfecios no me importa no me importa la vida El tema también se va a contar todos ustedes, pero también se comparen. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más de bonita noche, compadre, ¿cómo dicen? Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más. Hacer bien para que sigan bailando, les gustó más.